Bienvenidos a todos a la presentación de Huawei Mate 10, mi nombre es Fabio Arena, soy el Product Marketing Manager de la compañía. Os voy a presentar las bondades, los puntos más importantes de Huawei Mate 10. En primer lugar, una de las cosas en las que hemos hecho foco en la presentación y que ya vino de la parte de Difa, es incorporar en el mercado por primera vez un chip con procesamiento neuronal, es decir, un chip con inteligencia artificial propia, embebida en el propio procesador. Kirin 970 es nuestra nueva propuesta de procesador de Huawei, que en este caso va a incluir en el Mate 10. Una de las cosas muy importantes que viene a potenciar la inteligencia artificial, como ya os he dicho en la presentación, es la parte visible, que es la parte de la fotografía. Entonces, al fin y al cabo, es verdad que el consumidor, uno de sus puntos más importantes, o en lo que más se fija a día de hoy es en la fotografía smartphone, y lo que hemos hecho es facilitar al usuario la forma en que dispara fotografías sin necesidad de ser profesional. Es decir, al final, todo el mundo tiene un smartphone con diferentes modos de disparo en la cámara, pero nadie los utiliza o prácticamente nadie. Entonces, lo que hacemos con la inteligencia artificial, el Kirin 970, es automáticamente reconocer nuestro entorno y nuestras escenas, o objetos o personas, sin necesidad de conexión a la nube, de una forma instantánea. Entonces, si queremos disparar una fotografía a un plato de comida, automáticamente el equipo reconoce que es un plato de comida, prepara la luminosidad, realza el color. Eso por la parte de un plato de comida. Si queremos hacer una foto de una persona, el dispositivo automáticamente reconoce que es una persona y nos activa el modo retrato de manera automática, con lo cual para nosotros es mucho más sencillo disparar y él se encarga de todo. Si estamos en una situación nocturna, él automáticamente pone el modo noche. Eso por la parte de la inteligencia artificial vinculada a la cámara. Luego también es verdad que ha sido potenciado el zoom híbrido. Entonces, en Fawoy ya presentamos con B9 la parte de zoom híbrido de dos aumentos, que lo que nos permitía era la posibilidad de realizar un zoom de dos aumentos sin pérdida de calidad. En este caso, mantenemos esta tecnología, lo que pasa es que viene potenciada por la inteligencia artificial, de tal manera que al realizar el zoom y todavía ampliar un poco más, la inteligencia artificial se encarga de completar la información o los datos procesando la imagen. También es muy interesante, y una de las cosas que a mí me gusta comentar, es el uso cotidiano de los consumidores, que es la aplicación WhatsApp. La verdad es que al final, cuando nosotros nos comparten una fotografía por WhatsApp, nosotros siempre decimos, oye, pásamela por Bluetooth, envíamela por Wi-Fi Direct, envíamela por correo porque pierde calidad y no quiero tener la foto original. Entonces, esto es una cosa que pasa en el día a día. Lo que hace el Fawoy May 10 con la inteligencia artificial es esa foto que comparten con nosotros por WhatsApp, automáticamente la procesa y completa la información que falta por la pérdida de calidad que sufre al enviarse por conexión a Internet que se comprime la fotografía. Entonces, Fawoy May 10 se encarga de automáticamente reginar esa información y que la fotografía sea igual que la original. Esto por la parte de la inteligencia artificial, a grosso modo. Luego también está la parte no visible, la inteligencia artificial, que es la parte del consumo y la parte de la velocidad. Con Fawoy May 10 traemos un equipo 25 veces más potente que la generación anterior y hasta un 50% menos de consumo que la generación anterior. ¿Cómo se ve esto reflejado? Pues al final, la inteligencia artificial no solo es la parte de la fotografía, sino que también se encarga de mantener unos procesos ágiles durante al menos 18 meses de uso. Es nuestro claim de producto que es Born Fast, Stay Fast, que lo que hace es permitirnos usar el teléfono durante al menos 18 meses de vida sin ralentizado de ningún tipo. Es una de las cosas que es verdad que se la saca el sistema operativo Android y es que cuando usamos el teléfono con el paso del tiempo, los equipos se ralentizan. ¿Por qué? Porque se van almacenando memoria caché, residuos de aplicaciones que ya desinstalamos. Entonces, lo que hace la máquina de aprendizaje virtual de EMUI, que viene vinculada a la inteligencia artificial, es encargarse de mantener una autopista saneada o sin tráfico para que los procesos discurran sin atascos. Esto por la parte de la inteligencia artificial. Luego, una parte muy importante, y para mí desde luego la más destacable también, es la parte de la batería. Al final, a todo lo que más nos importa o nos interesa es el consumo de batería o hacer que nuestro smartphone dure un día o más. Y nosotros hemos pensado en eso, que es el ADN de Mate, que es 4.000 mAh de batería, desde que el equipo se lanzó desde el Mate 7, tiene 4.000 mAh de batería, con lo cual otorga un día de uso continuado. Imaginemos que soy una persona que viaja mucho, tengo que coger un avión y voy a Múnich, trabajo ahí todo el día y vuelvo por la noche, el Huawei Mate 10 no te deja tirado. Porque incorpora 4.000 mAh de batería. Sin embargo, si es un uso normal, puede llegar a durar hasta 2,4 días. Eso por la parte de duración de batería, que es muy importante. Siempre se ha considerado como el smartphone número uno en duración de batería del mercado. La parte número dos es Huawei SuperCharge. Huawei SuperCharge es la tecnología propia de Huawei de carga del dispositivo. Podemos presumir de la carga más veloz existente en un smartphone en la actualidad. Y lo que hace el dispositivo con la inteligencia artificial es, cargador y chipset o cargador y procesador se comunican entre sí. Digamos que al inicio el cargador le da una carga ultra potente del 0 al 58% en 30 minutos. Y a partir de aquí lo que hace es, el procesador le da un mensaje al cargador comunicándole que baje la velocidad para que el dispositivo no sufra sobrecalentamientos ni se deteriore la batería. Con lo cual la parte de la inteligencia artificial también está aquí vinculada. Uno de los mensajes que damos del producto es media hora cargando, un día disfrutando. Y es que es muy cómodo no cargar el teléfono por la noche, despertarte por la mañana y mientras te duchas o desayunas, lo conectas media hora y tienes el teléfono listo para un día de uso. Porque un 60% de batería en Mate 10 es un día entero de uso. ¿Y si hablamos de precios? Vale, pues el dispositivo, el equipo que lanzamos en España es Mate 10, el que estáis viendo ahora mismo y el precio del dispositivo van a ser 699 euros. Con la versión de 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento, más todas las bondades que ya os he comentado. ¿Y estará disponible? Estará disponible a partir del 2 de noviembre. Muchas gracias. Gracias.